SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Elecciones democráticas en el Sindicato Mexicano de Electricistas 2019 El pasado 15 de mayo concluyó el plazo estatutario para la presentación de las planillas electorales, que contendrán por 13 puestos de medio comité central para el periodo 2019-2024. El Sindicato Mexicano de Electricistas cuenta con un marco estatutario que garantiza la libre participación de sus miembros activos en los procesos electorales, conforme a la Reforma Estatutaria de 2016. El voto universal, libre y secreto, no es para nada nuevo en nuestra organización, como tampoco lo es el derecho a la libre expresión de sus agremiados. A la presentación acudieron tres planillas electorales, dos de las cuales cumplieron con los requisitos de la convocatoria a elecciones del oficio circular del 15 de abril pasado, publicado por la Secretaría del Interior. Las planillas que cumplieron con el estatuto vigente del Sindicato Mexicano de Electricistas son la del Grupo 11 de Octubre, encabezada por el C. José Fernando Muñoz Ponce, y la del Grupo Para Todos Todo, que encabeza el C. Alfredo Arenas Pluma. Ambas cumplieron con el requisito de estar integradas por miembros activos del ESME, con derecho a votar y ser votados por ser trabajadores de planta y o socios cooperativistas. Una tercera planilla del Frente Amplio de Unidad no cumplió con este y otros requisitos estatutarios que norman nuestra vida sindical. No pueden participar quienes no cumplen con sus obligaciones sindicales e incumplen y violentan los acuerdos de nuestra máxima instancia para la toma de decisiones. Nuestra Asamblea General. Cabe mencionar que esta planilla incorpora a integrantes de la planilla Transparencia Sindical, del ex tesorero Alejandro Muñoz, que en 2009 se vendió con el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa, para facilitar la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Transparencia Sindical llamó a los electricistas a liquidarse, renunciar a la protección del ESME y desistirse de las demandas laborales contra el gobierno, violando evidentemente los acuerdos de nuestra Asamblea General del 11 de octubre de 2009. Diez años después, quieren volver a participar, encabezados por un ex miembro del Comité Central, con la intención de impugnar el proceso y convocar al gobierno federal a que violente nuestra autonomía sindical. No tienen legalidad ni legitimidad para participar en el proceso democrático, después de que traicionaron al ESME. En contraste con la presencia masiva de miles de electricistas en resistencia de diferentes estados de la República, se dio la presentación de la planilla 11 de octubre en el Monumento a la Madre, en donde se reiteró el llamado a cerrar filas con la unidad en torno a nuestro secretario general, Martín Esparza Flores. La democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene 104 años de historia y con la lucha de resistencia seguirá por más. Sindicato Mexicano de Electricistas La democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas